Y nubla la razón ¡Los de aquí! ¡No! Este es mi carnal El imparable Morales Y la nueva era Vamos a bailar ese tema sabroso para la familia Martínez Saludos para Miguel Martínez y la gente de la ciudad de Cerdán Escúchalo Es el amor Que cruel y vil te atrapa y nubla la razón ¡Sabroso! Que llore el acordeón ¡Los de aquí! ¡No! Ahora las trompetas ¡Ajá! ¡Venga los tambores! ¡El imparable! ¡Venga los tambores! ¡Y la nueva era! ¡Toda la nueva era! ¡Y padrino! ¡Eri Hernández! ¿Cómo dice? ¡Porque es el amor! ¡Jolick Martínez! ¡Eri Hernández! ¡Era no! ¡Era no! Por alguien que no te merece, te dejó llorando, se ha ido feliz. Tú le diste todo y te sumió en el lodo, diciéndole a todos que él no te quería. Échale, Juanito. Qué pena me diste saber que lo quieres. Para toda la familia Varela, para Juan Varela, y un saludo para la familia Vilchis, la familia Martínez. Para Eric Martínez, Miguel Martínez. Hoy ya mandaron un saludo para toda la familia Torres, Rocío Vilchis y José Torres. Para Benito Contreras, Herminia Mexiquitla. Para Marco Martínez y María Vilchis, y su hija, su princesa. Es el amor que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, te humilla, te abandona y sufre el corazón. Es el amor, se parte en mil pedazos, te causa dolor. Es el amor, es a no. El amor, se nos escapa en el aire. Qué chula melodía esa noche con Balancito Guerrero. Me toca perder, ya no llores, su ausencia, mírame que yo. Oye, ¿cómo dice? Hoy sigo a ti. Y una vez más, el chico de amarillo. Chabrosos. Ajá. Cristian Espinoza, el Prince Boy, con sentimiento y sabor. Es el amor que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, te humilla, te abandona y sufre el corazón. Es el amor que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, te humilla, te abandona y sufre el corazón. Te parto en mil pedazos, te causa dolor, es el amor, es el amor, es el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder, ya no llores, su ausencia, mírame que yo. Ya ganiza y se va, es el amor, se nos escapa en el aire. Yo aún sigo a ti. Oye, ¿cómo dice? Pa' que la suene mi carnal, Memo Mix, sonido tsunami. Es el amor esa noche a cargo de Balán Guerrero, sonido... La honga, estéril.